Hoy, en Informe 11, este señor repara recuerdos con una singular máquina que inventó. El mochilero se fue para Heredia y estuvo en el cráter del volcán Barba. Enchepeando la nadadora de la voz bonita. La historia de la cuesta patas para arriba. Así sepultaron a la leyenda de los toros bravos en Guanacaste. Will Platos Raros nos hace pizza con confites y de chifrijos. Esto y más, hoy, en Informe 11. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Esta es su casa, Informe 11. Les prometemos que van a disfrutar mucho el programa, la van a pasar muy bien. Y es por eso que comenzamos preguntándoles, ¿quién de ustedes no guarda un video de graduación, un bautizo o algún momento único en aquellos viejos cassettes de VHS? Yo creo que todo el mundo levantó la mano y si usted dijo, yo, 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 yo tengo uno, pero está muy viejo y dañado, o hasta sucio y reventado, no lo bote, no lo bote. Mejor lléveselo a don Olivier. Él repara VHS en San Ramón de la Juela y dicen que queda aquello como nuevo. Ay, mami, mira lo que me encontré. ¿No ves que buscando las cosas, allí es el cassette de mi graduación. ¿Qué te parece si lo vemos? Si está bonito, póngalo para verlo. Sí, claro. Ay, no, pero no funciona. Ay, no, qué malestar. Ay, ya sé, me dijeron que un señor, voy a llevárselo para que él me lo repare todo bien, él me lo pueda regalar. ¿Cómo está, don Olivier? Para servirle. Ay, don Olivier, fíjese que tengo un problema. No ve que estaba en casa y quise ver el vídeo de mi graduación. Y ve a don Olivier en el estado en que está bien blanco. ¿Hongo blanco? Sí, don Olivier. Está lleno de hongos. A mí me dijeron, don Olivier, que usted tiene una fama que los deja maravillosamente. ¿Usted podría arreglármelo, por favor? Se lo vamos a limpiar con mucho gusto. Don Olivier tiene un trabajo de esos que ya no se ven. Hay muchos recuerdos familiares en algunos casetes estos, entonces me siento feliz cuando la mamá ve a la chiquita y que le salió una grabación días y añales y tal vez la oa de oro, la abuelita, y no sabía que estaban en ese casete. Y a días es, y me encanta que la gente vea eso y por eso hago esto y además que gano algunos pesillos. Para arreglar una película, para quitar el hongo, para que no se vuelva a manchar y esté toda la vida buena, hay que echarla, la víspera, el vinagre blanco. Y eso es lo que estoy haciendo. ¿No la daño? No, el vinagre otro día la seco y ya está totalmente bien y usted va a ver una película totalmente nueva. Este hombre de 80 años es el único en San Ramón de Alajuela que se dedica a rescatar y reparar los VHS. Y lo hace con unos aparatos que él mismo inventó. Esto es un aparatito que se usa para limpiar las películas, para quitar los hongos. Como usted verá, la peliculita esta viene dañada. Y es un aparatito que es hecho de madera, con un motocicleto de máquina de coser, que tiene que rebobinar el motor porque tiene que girar a dos lados, a un lado y al otro lado. Y así es, es un aparatito que es sencillo. Véanlo funcionando, ahí como va. Ahí se está limpiando la película solitita. Olivier vive de su pensión y de su ingenio, ya que también repara cassette de música. Igual con un aparato hecho por sus manos. Esto está listo, ya. Vamos a ver ahora que la muchacha veré por esta película pronto. Don Olivero, una preguntita. Dentro de todas las películas que usted tiene, o del tiempo que lleva de arreglarlas, ¿tiene alguna anécdota, algo que usted recuerde? Mira, me pasó tal chasco. Ah, le voy a contar una que nos pasó con una señora que es muy católica, la señora, todo el día en la iglesia. Me trajo una película del rosario que era con acordeón y marimba y todo para que la limpiara. Yo la limpié y no la vi, la entregué. Y invitó a todas las vecinas y a unas amigas para que fueran a ver la misa del rosario que habían grabado. Era una película roja. Que tenía el marido. ¿Cómo? Sí, salió un señor de ahí en paños menores con un paño y la muchacha se ve. Fue un escándalo ese. Eso sucedió, una de las anécdotas buenas que me sucedieron. Bueno, pero no fue culpa suya, fue culpa del esposo. Sí, el esposo es que la tenía para estar viendo las películas. Don Olivero, hola. ¿Cómo le está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue con la película? Muy, muy, muy bien. Sí, pudo arreglarla. Sí, ya está reparado, voy a traérsela. Sí, espero. Aquí tiene su película. ¡Cómo nueva! ¡Qué maravilla! ¡Qué dicha! Voy a poder ver mi grabación. Y dígame una cosa, don Oliver, ¿cuánto le debo? Mire, le voy a hacer un precio bien barato. No le voy a decir cuánto. Más de menos cuatro clientes y usted queda satisfecha y yo también. Está bien, don Oliver, muchísimas gracias. El hombre que le pone amor a lo que hace para restaurar esas imágenes que le traen alegrías a todos aquellos que confían en su trabajo. Bueno, una labor, un oficio que yo sé que muchos pensaron que no existía y ahora que todo el mundo conoce de Olivier, probablemente más de uno le vaya a tocar la puerta. ¿Y esto por qué? Porque ya casi ni vemos VHS. Y cuando tenemos ahí un cassette viejo decimos, ¿qué pasa? Si se llenó de moho, si le sucedió algo, probablemente es un material que no vamos a poder ver nuevamente hasta ahora que ya tenemos a don Olivier. Exactamente. Bueno, y también tenemos al mochilero que tal vez no restaura estos cassettes de VHS, pero sí nos hace valorar muchísimo cada rincón de nuestro país. Y en esta ocasión el mochilero se fue a meter al cráter de un volcán. Sí, dicen que se fue a meter hasta un cráter, eso sí, es un lugar muy seguro que todos los costarricenses puedan visitar con sólo pagar mil colones. Pero también conoció la historia de varios sitios con muchísima historia de la provincia de Heredia. Así que, ¿de qué nos vamos a turistear? Vámonos a turistear de una vez con el mochilero. Atrévete a la aventura con VamosAturistear.com Presenta el mochilero. En el año 1848, Heredia se convierte en una provincia más de nuestro país, un lugar cerca de San José y con muchísima historia. En cada rincón, por ejemplo, acá al centenario de la Batalla de la Trinidad, honor al héroe a Nicolás Aguilar Murillo. Y por eso hoy vamos a turistear por esta linda provincia con Alejandro. Alejandro, ¿todo bien? Todo bien. Bienvenido, mochilero, a esta tu provincia, Heredia. Muchísimas gracias. Bueno, estamos dispuestos a vivir diferentes aventuras acá. Heredia no es solamente un centro histórico, sino también en naturaleza. Vas a ver diferentes atractivos y pues esa es la idea, irnos para mochilear y a turistear. Claro que sí, vamos entonces, excelente. Estamos en una de las iglesias más antiguas de Costa Rica, fundada en 1797 y como podrán apreciar, es digna de visitar por su arquitectura, sus vitrales y también su riqueza en turismo religioso. Mochilero, ahorita ya estamos en el centro corazón de Heredia. Contigo a la casa de Alfredo González Flores está el famoso Fortín. Padrique Gutiérrez lo construyó y pues la teoría más fuerte fue el lugar de defensa que tuvo en aquel momento de la época de la división entre Cartago y la Villa de Cubuqui. Esta es la segunda parada acá de la mochileada. La verdad que la idea de acá es disfrutar del atractivo del centro histórico de Barba y también una historia, mochilero. Se dice que la gruta de Barba que está a la par de la iglesia, las rocas, está formada por rocas que fueron de la última explosión que hizo el volcán Barba. Bueno, mochilero, hemos llegado acá al Parque Nacional Braulio Carrillo, sector Volcán Barba, una de las zonas más bellas de todo Heredia. Sobre todo la oportunidad que los chicos tienen a mil colones de venir y pagar el ingreso. Señores, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Bien, bienvenido, mochileros, a esta linda zona del sector de Cambarda, al Parque Nacional Braulio Carrillo. Un sector que cuenta con aproximadamente 10 kilómetros de senderos para el disfrute de todos los costalicenses. Muchilero, aquí estamos a dos minutos de la trayectoria. Curiosamente, en este punto donde estamos es la división marcada de vertientes. Por lo que hacia allá va a ser el Pacífico y hacia allá va a ser el Caribe. No, 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 no. Esta laguna es uno de los cráteres del volcán. Exactamente. El volcán es inactivo y como consecuencia de la lluvia, el cráter se llena de agua. No es en cualquier sitio que uno visite y puede estar justo en el cráter de un volcán. Así que nosotros vamos a ir allá abajo, ¿verdad Nelson? Sí, vamos a entrar al cráter. Nunca he dicho que te quedes por temor a que te vayas. Ay, 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 tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva nada. Ay, ay, ay. Y en el techo de mi alma tengo un hueco donde entra la lluvia y me moja el alma. Pocas cosas me dan miedo. Listo señores, ahora sí. Y es que andamos con la misión de pintar de verde este bellísimo país llamado Costa Rica. Y acá en Heredia teníamos que sembrar un arbolito. Nelson, en este caso sembramos uno de qué? Estamos sembrando un quercus, es un roble. Es nativo de acá, de la zona. Es nuestro primer árbol sembrado en un parque nacional. Claro, estamos dentro del parque nacional con un árbol que es también del parque, dentro del parque. Es importantísimo que cuando ustedes tengan cinco minutos en un paseo, en la mayoría de lugares, ustedes dicen regáleme un arbolito y la gente tiene y le da árboles para que uno siembre. Y por supuesto, ese es nuestro legado, heredarle un país más bello y más verde a futuras generaciones. Por eso nos ensuciamos las manos por Costa Rica, el país más bello del mundo. Un amor que sea perfecto y el cariño es lo que vale. Atrévete a la aventura con VamosaTuristear.com Presenta El Mochilero Y ojalá que esto nos inspire a seguirnos ensuciando las manos por Costa Rica. Y si no podemos, pues hay muchísimas cosas que podemos hacer, de verdad. Podemos reciclar, podemos proteger el medio ambiente, cuidar el agua. Hay tantas cosas que podemos hacer desde nuestra silla. Así que ojalá que esto sirva como un motor, como una inspiración. Y vamos a hacer un recuento de los diferentes árboles que hemos sembrado a lo largo y ancho de nuestro país. Vean ustedes, ya son muchísimos. El objetivo, al menos de esta temporada, es llegar a 100 y sabemos que lo vamos a lograr. Tacacorí, Poacito, Bananito, La Fortuna, Cañas Dulces. Ahí yo puedo rajar. Yo ya también sembré mi arbolito. Vean ustedes, en Monteverde con Dieguito. También en Quepos, en Santa Ana, San Gerardo de Rivas. Son muchísimos los árboles que hemos sembrado hasta el momento. Y nuestro objetivo es seguir haciéndolo todas las semanas. Y lo queremos invitar a usted para que también se ensucie las manos por nuestro país. Y Nati continúa con más historias. Hoy no es lunes, no se confunda, estos feriados nos tienen medio atarantados. Pero hoy es miércoles, ¿y qué pasa los miércoles? Bueno, que nuestra periodista Diana Celedón se va a chepear la vida de los demás. Entonces, esta vez vamos a conocer la de la nadadora de la voz bonita. Pero mejor que sea ella quien nos cuente más de su vida en la sección Chepeando. ¡Suscríbete al canal! Hola Chay, ¿cómo estás? Aquí te traigo agua porque sé que aunque esté nadando igual necesita hidratarse, ¿verdad? ¡Qué salvada! Sí, me estaba muriendo de sed. A veces la gente piensa que cuando uno nada no le da sed. Y al contrario, uno siempre tiene sed. Chay, vamos a aprovechar su momento de hidratación para preguntarle si usted nos deja compartir un día con una competidora de aguas abiertas, profesora y también locutora y un montón de cosas más que usted hace. Pero primero tienen que acompañarme a nadar un ratito, ¿de acuerdo? ¡Vamos! Quiero presentarles a mi entrenador, él es David Marshall, nadador de toda la vida, súper campeón de aguas abiertas y fue una maravilla encontrármelo por acá. Tenemos alrededor de ocho meses. ¿Y qué tal el rendimiento de esta muchacha? Bueno, cuando yo la recibí, ella ya sabía nadar, pero le hacían falta muchos detalles de técnica. Entonces estamos preparándola para aguas abiertas y ella hizo la primera. Le se quitó el miedo del mar, que eso lo pasa a todo mundo, ¿verdad? Mi historia con la natación es muy interesante porque a mí me daba mucho miedo, me daba pavor la profundidad. De hecho, yo estudié educación física y ahí llevamos curso de natación. Entonces, todo el semestre de natación yo lloraba afuera de la piscina porque me daba mucho miedo. Y me di cuenta de que es un deporte en donde uno puede vencer todos sus miedos, puede proponerse muchos retos e irlos cumpliendo. Y nadar en el mar es un reto enorme, tiene mucho que ver con la capacidad física, pero también tiene que ver mucho con el ambiente, ¿verdad? Las olas, el viento, la gente. Bueno, y luego de salir de la piscina, ahora quiero mostrarles un sitio, un nuevo proyecto, un nuevo sueño que estamos trabajando. Vengan para que lo conozcan. El suegro de una de mis mejores amigas, Don Edwin, tiene la idea desde hace mucho tiempo de crear un lugar en donde mucha gente pueda hacer ejercicio sin sentirse con la presión de que tiene que verse bien, de que, ay, aquella persona se ve mejor, o, uy, ahí viene Kelly y está entrenando montones y yo entreno poquito. No va a tener espejos en ningún lado porque la idea es que no estemos presionados en cómo nos vemos y no más bien en cómo nos sentimos. Entonces vamos a tener ejercicios como, por ejemplo, cosas sencillas, como desamarrarse y amarrarse zapatos, que a veces si tenemos un sobrepeso o una obesidad bastante grande, entonces nos va a costar un montón. Luego trotarse de una silla y volverse a sentar, subir y bajar algunas gradas. Bueno, y ahora quiero mostrarles otra faceta de mi vida y es la radio desde hace un año. Bueno, a mí también me gusta correr, me gusta muchísimo. También me gusta hacer yoga, pilates, a cualquier mejenga de oligol, de fútbol, me apunto de siempre. Todo lo que tenga que ver con el movimiento. Bueno, y me agarraron en otra de las facetas. Estoy preparando una cápsula que estoy trabajando desde hace un mes para un canal deportivo acá en Costa Rica. y pues en donde he podido ligar lo que me gusta mucho, que es el ejercicio, la salud y también la parte de la comunicación. Con respecto a las piernas, es importante que los pies estén abiertos a la altura de los hombros y también es importante que estemos de forma relajada a la hora de empezar el ejercicio. Sí, en algún momento pensé en estudiar periodismo. Tengo ya como ocho años de hacer radio, entonces yo dije, sí, la comunicación me gusta mucho, pero después me doy cuenta que realmente quiero enfocarme en la parte del ejercicio, la salud, me gusta mucho eso de acercarme a la gente y de hablarle y de ayudarle para que lo haga correctamente, entonces por ahí lo combiné. Salió la oportunidad y la estoy disfrutando muchísimo con estas cápsulas que incluso se comparten a través de redes sociales y la idea es que mucha gente las pueda utilizar. Chay, veo que su día no termina, ¿siempre en la piscina? Sí, siempre en la piscina, creo que esta es mi parte favorita. Me gusta mucho nadar, pero me gusta más enseñar, me divierto mucho y más cuando son niños así pequeñitos, es demasiado divertido. Yo tengo ya como seis, siete años de trabajar en el Centro Educativo Bilingüe María Auxiliadora en Cartago con doña Isabel y la verdad es, creo que es mi parte favorita del día. Chaylin, aquí aprovechamos para decirte que muchas gracias por dejarnos compartir un día con vos. No, muchas gracias a ustedes por venir, acompañarme y pues por dar a conocer mi día que a mí me encanta, digamos. Yo la verdad lo disfruto mucho, me gusta mucho lo que hago, gracias a Dios, pues tengo la dicha de trabajar en algo que es tan bonito y ojalá que ustedes también en algún momento puedan hacerlo, que tengan algo tan bonito y que los apasionen, que lo puedan hacer durante todo el día. Y muchísimas gracias a Chaylin por permitirnos conocer tantas facetas, tantas cosas que hace en un día común y corriente de 24 horas. Ya vieron ustedes, es una mujer que no para, trabaja y le gusta mucho ayudarle también a los que están a su alrededor, que es muy importante. Y esos datos de comunicadora los tienen, no tiene que tener el título ahí para llamarse comunicadora, ya lo hace y qué bonito enfocarlo en la salud para que sí, todos nos sintamos muy bien. Yo entengo y quiero hacer una petición pública. A mí me encantaría que le haga un chepeando a Nati, porque Nati hace mil quinientas cosas también y además ahora es mamá, o sea, imagínense. ¿Ahí usted cree? ¿Cómo que creo? Que estoy segurísima. Entonces yo sé que a muchas personas en la casa les gustaría saber un poquitito acerca de la vida de Nati, así que yo voto por eso. Así que ojalá que apoyen mi emoción. Ahí espero que pase el chisme si lo logré o no lo logré. Está bien, está bien. Yo no sé, las historias de chepeando son demasiado interesantes. No, la suya también va a hacerlo, vas a ver. Danita, deme pelota. Bueno, bueno y díganme, ¿quién no ha escuchado la expresión caer patas para arriba? Yo creo que todos. ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Pero de seguro usted no sabía que en San Isidro de Heredia existe un lugar llamado así. Seamos sinceros, todos, alguna vez, hemos caído patas para arriba. Patas para arriba era como quedaban los vecinos de Santa Elena de San Isidro de Heredia cuando pasaban por esta cuesta. La calle, antes de barro, era tan resbalosa que los vecinos la bautizaron así, cuesta patas para arriba. Bueno, es que en esta cuesta, Manuel, nadie se salvó. Esto era una calle de tierra con esta semejante cuesta, con una tierra muy arcillosa. Y entonces yo me recuerdo que veníamos en bicicleta, chiquillos, en tiempos de escuela, y no había manera de subir la cuesta. Estaba en primer grado y resulta que el día largo le íbamos a sembrar a los ahí arriba, arriba, arriba. Y cuando yo subiendo al terminal de la cuesta, y paré las patas. Entonces iban para allá y cuando veníamos yo no pude bajar. Entonces los muchachos de sexto grado me metieron en un chunzaco de mangoche y me llevaron hasta mi casa. ¿Me metieron un saco? En un chunzaco de mangoche. Yo era placo, chiquitillo. Inclusive una vez con mi carro, ya que tal vez unos 25 años atrás, con un carro, veníamos por aquí, el carro no hubo manera que subiera, se fue y quedó orillado desde el barrial que había y terminamos saliendo en una yunta de huellas, que pegamos el carro para salir, ¿verdad? De aquí nadie se salvaba y todavía hace unos días venía caminando, ya ha faltado con mi hija, para caminar. Y mi hija también pata para arriba. La cuesta fue pavimentada hace algunos años, pero todavía a la orilla de la calle quedan rastros del barro que provocaba tantas caídas. Nosotros mismos fuimos testigos de lo fácil que es caer patas para arriba. ¡Oh! Bueno, Emanuel, imagínense que todo el camino, toda esta cuesta, ahora que ya tiene pavimento, pero antes era de este material, mire qué arcilloso, era muy fácil parar las patas, quedaba uno patas arriba, no había otra, mire. Además, esta zona es como muy lluviosa, también eso afectaba a montones. Ah, sí, sí, claro, ahora llueve menos que antes, pero siempre llueve aquí todos los días, inclusive en este momento tenemos amenaza de lluvia. A Don Nino le tocó subir y bajar esta cuesta incontables veces. Este vecino de 90 años solía pasar frecuentemente con sus bueyes. No olvida una vez en particular que se llevó tremendo susto. Iba con una carreta de lotes que me ubicó aquí en esta cuesta. ¿Con todo y bueyes? No, no, la carreta da vuelta de donde van pegados, del yugo. Y yo vuelta y... ¿De dónde barranco? Tuve que descargarla y volverla a cargar de nuevo. ¿Y eso qué fue en la noche, en el día? En el día, en el día. Un tremendo susto. Ah, claro que sí. ¿Y por qué fue que se resbaló la carreta? Y ahí el camino tan feo. ¿Dio patas para arriba usted? Ah, exactamente. Pasaron los años. Algunas cosas han cambiado y otras no. Pero el recuerdo de aquellos dolorosos resbalones se mantiene vivo en el nombre de la cuesta. Patas para arriba. Vea usted lo que es la vida. O sea, que yo he pasado por ahí sin saber que se llamaba de esta forma, pero en carro. Y sí, uno sigue... Bueno, es muy empinada. Yo sentía, yo dije, ay, Dios mío, ya no subo esta carga. Sí, sí, de da miedo que el carro se le vaya uno para atrás. Dios guarde uno aprendiendo a manejar ahí en esa cuesta, ¿verdad? Claro, ya te... Pero lo cierto del caso es que siempre nos da mucho gusto aprender de los diferentes nombres de las comunidades, de los pueblos de nuestro país. Es que hay nombres tan curiosos y probablemente hemos estado en muchísimos de estos lugares, pero pocas veces nos hemos detenido a pensar, bueno, pero ¿por qué se llama así? ¿De dónde proviene este nombre? Sí, ya uno ni lo piensa por el automático, ¿verdad? No. Que está uno... Pero bueno, ven qué interesante. Ojalá que hayan disfrutado esta historia y ahí seguiríamos nosotros buscando calles con nombres curiosos para mostrar. Eso ni lo duden. Pero ahora les vamos a contar que Santa Cruz despidió a uno de sus ganaderos más queridos. Martín Vallejos fue la razón por la que todo un pueblo se tiró a las calles a celebrar la vida del dueño de los famosos toros de la Hacienda La Pinta. Una finca que tras tres generaciones de Vallejos tiene más de 110 años de ser la cuna de los toros más bravos de todo Guanacaste. Las calles de Santa Cruz de Guanacaste se vistieron de fiesta. Esta vez para despedir a uno de sus más queridos hijos. Así le dijeron adiós los santacruceños a Martín Vallejos Arrieta. ¿Y qué mejor despedida que acompañado por caballistas? Sus toros, una extensa familia y la fiesta santacruceña. Entre aplausos fue recibido en la Plaza de los Mangos, cuna de la idiosincrasia de este pueblo para así celebrar su vida. Quiero agradecer al pueblo de Puerto Rico, porque andan amigos de todo el país. Hay Chiricuto, Freddy, Enteyupala. Santacruceño, gracias por ese amor a mi padre. Gracias porque mi papá lo bien trajo en Quipula una vez que no podía caminar en esta plaza. Y caminó gracias a Quipula. Y esta plaza lo aplaudió. Y muchas gracias a toditos y cada uno de los que en sus oraciones pusieron a mi padre. Porque mi padre fue un gran hombre. Un hombre que a pesar de todas sus cosas, a pesar de que solo sacó sexto grado, nos hizo profesionales y se hizo un hombre de bien, de orgullo. Y me siento orgulloso con mis hermanos y mi madre de haber criado a un gran hombre como nos crió. Muchas gracias y que Dios me lo bendice, me acompaña siempre y regresa por nosotros. Aquí estamos acompañando a toda la familia, muchas personas de todo el sector de Guanacaste y fuera de nuestra provincia. Dándole el último momento, no a Dios, porque siempre tendremos en nuestras mentes y en nuestros corazones a Don Martín Vallejos. Un ganadero que se destacó y se sigue destacando porque le deja la humildad y legado a sus hijos. De lo que es la hacienda de la pinta, con más de 100 años de existir con ganado criollo. Considero que es quizás el único ganadero a nivel nacional que mantiene la raza nuestra. Definitivamente es muy doloroso, ¿verdad? Porque usted sabe la importancia de lo que esta gente han producido en sí en la vida. Y definitivamente se nos va una persona muy grande, que hizo mucho por el país en general y especialmente por la provincia de Guanacaste y el cantón de Santa Cruz. El ganado en la pinta es un ganado que... un ganado pólvora, alegre, bueno albrinco y bravo. Ese es el ganado que se caracteriza en la hacienda de la pinta. Don Martín, hijo de Jesús Vallejo y Concepción Arrieta, recibió desde muy joven un importante terreno tras la muerte de su padre. Y desde ese momento se convirtió en uno de los ganaderos más queridos y respetados. Aquí lo vemos en una de sus últimas entrevistas, realizadas por Visión Creativa. ¿Cómo se sacaban los toros bravos aquí? Me imagino yo que en el tiempo, cuando aquí, se osaltaba el sitio. Cuando va al sitio entonces se hace como cimarrón. No se dice gente, no produce nada. Ahí viene el toro bravo. Las haciendas tenían cuadrillas de sabaneros, ¿es así? Sí, yo todo el tiempo han habido haciendas con sabaneros. ¿Era obligación que el sabanero fuera montador? No, no, no. ¿No necesariamente? No, a mí no, que sí, otro que no. Y es que durante muchos años los ticos han disfrutado el zapote de los toros de la finca La Pinta. Que además tiene su propia canción. Bueno, como siempre damos una condolencia a toda su familia que sabemos que ha de estar pasando un momento muy duro. Por esta pérdida que no solamente lo sufren ellos, lo sufre el pueblo costarricense. Y Lucy, yo te puedo decir que en los cortitos siete años que llevo de estar en las transmisiones de toros de Zapote, siempre es un lujo tener Hacienda La Pinta cuando nos han acompañado porque tiene unos toros, pero de esos que a la gente le encanta ver. Y por eso todo el mundo tiene que hablar de los toros de esta hacienda después de tres generaciones. Y sabemos que lo más importante es que lo van a recordar con muchísimo cariño, no solamente de su familia, el pueblo, sino también todos los ganaderos. Y va a dejar una huella muy importante, así que vamos a seguirlo recordando con muchísimo cariño. Le enviamos un fuerte abrazo y nuestro más sentido pésame a toda su familia, que Dios los llene de mucha paz y muchísima fortaleza. Y vamos a tratar de acordarnos precisamente de esos momentos, que son los que deben de prevalecer en el corazón de todos nosotros. Y a seguir adelante, que sean más las generaciones que sigan fortaleciendo Hacienda La Pinta, nosotros estaremos dando todo el apoyo posible como empresa y como fieles televidentes de Repretel en las transmisiones de fin y principio de año. Bueno amigos, si llegó el momento de hacer un pequeño corte, quédese con nosotros que tenemos muchísimas más historias. Más adelante, Willy Plató Raro nos hace pizza de chifrijo y con confites. La casa de las cazadoras. Ya regresamos. Y qué gusto que sigue con nosotros. Queremos hacerle una pregunta. ¿Se imagina usted comerse una pizza de chifrijo o un zambrote? Santísimo Dios. ¿Usted se lo imagina? ¿Se la ha comido una pixita ahí de chifrijo? Pues no me la he comido, me lo puedo imaginar, pero suena locura. ¿Verdad? No, yo creo que sí. Suena locura, pero de hecho en San Ramón de Alajuela a él le dicen loco por los platillos tan extraños pero deliciosos que prepara. ¿Qué, Willy? ¿Cómo van esas locuras tuyas aquí en Los Ángeles? ¿Qué novedades? ¿Qué locuras tenemos para hoy? Estamos inventando algo nuevo, a ver qué podemos hacer hoy. ¿Algo nuevo como qué? ¿Por qué tantas cosas raras hace usted? Jay, vamos a ver qué locuras tenemos hoy. A ver si a usted le gustan. Ojalá que esté bien rica, pues. Claro que sí, le va a gustar. Pues aquí estaremos. Nos vemos. Ok, chao. No es solo una persona, porque todo aquel que lo conoce lo llama así. ¿Qué es, doña? ¿Cómo le va? Jay, Will, ¿qué estas locuras estás inventando ahora? Sí, estamos pensando a ver qué hacemos. Más con este clima, a ver si hacemos algo de comer. Solo cosas raras, pero ricas. Claro que sí. Ahí le vamos a probar. Ahí la llamo. Perfecto, perfecto. Nos vemos. Hasta luego. Ok, hasta luego. En Los Ángeles de San Ramón de Alajuela, a Wilhelm lo conocen como Wil, el de las locuras. Porque a mí me dicen Wilhelm, el de las locuras. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo empezamos a inventar cosas diferentes. Cosas locas en la comida, en la cocina. Por eso esa es la cocina de la locura. Su cocina le hace agua a la boca a cualquiera. Yo viví en los Estados Unidos por mucho tiempo, donde existe mucha competencia. Me vine para acá, a este bello pueblo de Los Ángeles de San Ramón, que yo de hecho soy de San Ramón, nativo de acá. Y como traíamos todo eso de otro lado, venir aquí a ver cosas nuevas, chicharrones, carnes, cosas de nosotros, picadillos, todo eso, mariscos. Y pues decidimos empezar a hacer locuras. Ya gracias a Dios tenemos más de 20 platos de nuestra autoría. Son cosas diferentes que no hay en otro lado, por llamarlo así, son locuras de nosotros. En un inicio no había nada de extraño ni de loco en su cocina, hasta que comenzó a preparar sus extraños platillos. Vamos con la pizza de chicharrón y la base de la de chifrijo. Importantísimo, los frijoles tiernos y no puede faltar, por supuesto que no puede faltar, el aguacatico. Ahora vamos con la pizza de mariscos. Vamos a adornar por acá, almejas, mejillón, cangrejo no puede faltar, pescado, todo al ajillo. Y esta por último el postre, la más rica, la pizza de chocolate. Ya embarramos el chocolate, ahora ponemos unas frutitas, adornamos con confititos, horneamos y rico, listo. El toque final que no puede faltar con los mariscos, patacones, por supuesto. Vamos a adornarlos ahí, la curiosidad de cada uno, los ponemos y tenemos el zambrote armado, ahora sí. Zambrote porque es una mezcla de todo, un zambrote. Pero Wilhelm sabe que la gente es la que da el veredicto de sus locuras. Deliciosa, aquí todo lo que Wilhelm hace es exquisito. Aunque sea así tan raro los nombres. Raro, yo vine y probé un día la de chocolate que me sonaba y es algo delicioso. Se volvió tan famoso que incluso lo visitan de otros países para probar esas recetas tan particulares. Están maravillosos, la comida está riquísima, me gusta como está arreglado, está bien rico todo. ¿Y había comido algo así? No, no había comido nada de esto, me gusta todo como lo que ha probado ahorita, muy rico. Y no piense que se quedó ido mientras otros disfrutan de sus platillos. Es que a Wilhelm se le vienen las ideas así. Cualquier momento es bueno cuando se trata de inventarse alguna receta que vuelva loco hasta el paladar más exigente. Bueno, los voy a dejar porque se me acaba de ocurrir algo diferente al verlos a usted comer. Nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Más de Wil. Otra locura más de Wil. Bueno, Wilhelm, déjenos felicitarlo. De verdad que no es cualquiera que se sale de lo convencional, del molde, por probar cosas diferentes. ¿Quién iba a decir una pizza con chifrijo, meterle ahí chicharrón, hacer estas combinaciones de la pizza con el chocolate y con las frutas? Lo cierto del caso es que le gusta a la gente y también ocupamos muchas personas que digan, saben qué, yo me atrevo, aunque se salga un poco de lo tradicional. Así que muchas felicidades a Wilhelm por tener esta excelente iniciativa y ojalá yo tenga el gusto y el placer de probar su cuchara también. ¿Y sabe usted qué es una cazadora? Bueno, si no, lo invitamos a conocer la casa de Fausto León en Santo Domingo de Heredia. De seguro que su colección le sacará un suspiro. ¿Qué es una cazadora? Abuelito, ¿qué es una cazadora? Ay, mi hijita, si usted supiera lo que es una cazadora, qué recuerdos. Si usted tiene menos de 40 años y no sabe qué es una cazadora, debería visitar la casa de Don Fausto León. En Santo Domingo de Heredia. Este amante de la historia convirtió su casa en un museo. Y su más reciente exhibición está dedicada completamente a las cazadoras, los buses de antaño. Yo creo que por ahí hay en exhibición unas 100 fotografías de cazadoras de madera que los jóvenes no las conocen. Este, uno les pregunta, ¿conocieron una cazadora de madera? No. Cada foto tiene algo especial. Por ejemplo, aquí encontramos la cazadora que hacía la ruta entre Alajuela y San José en 1931. También está una de las primeras cazadoras de Heredia. Nótense los viajeros bien trajeados. Esta es la recordada GMC de Acerrí. Esta otra en Cartago fue testigo de la erupción del Irasú en 1963. Aquí tenemos la cazadora de Grecia en Alajuela. Y también la terminal en la antigua plaza de la artillería en San José. Atrás, en la parte de atrás, traían como un tipo de jaula. Y entonces decían que era para coger pajaritos. Entonces por eso les decían cazadoras. Es una de las definiciones que más me han gustado. Esta foto de 1920 parece confirmar esta versión. Aquí vemos la famosa jaula. Una especie de baúl donde se llevaban sacos, maletas y hasta gallinas. Manuel, aquí tenemos una de las primeras cazadoras o la primera cazadora que vive en Costa Rica. Lo curioso es que tenía las puertas para cada pasajero. No era la puerta de toda la gente, sino una puerta para cada pasajero. Un trato personalizado tenían entonces. Correcto. Vamos ahora a ver las cazadoras de su pueblo natal, Santo Domingo. ¿En cuál se montó usted esas? Bueno, yo me acuerdo de haber andado con Gofita, era el cobrador, y Rafaelillo León, era el chofer. Esa cazadora nos cobraban 25 céntimos a Tibás y 40 céntimos a San José. ¿A quién no le gustaría viajar a aquellos años? Aquí puede hacerlo y gratis. La colección de don Fausto de seguro le sacará uno que otro suspiro de nostalgia. Queremos rescatar que queden para las nuevas generaciones algunas cosas que aprendan. Bueno, por ejemplo, hoy sobre las cazadoras, sobre cazas de ove, sobre historia del cantón, para que las nuevas generaciones recuerden cómo fue nuestra vida. Dicho y hecho, don Fausto, le agradezco particularmente porque nosotras, Lucy, no somos de las privilegiadas que pudieron vivir esos tiempos mozos de Costa Rica. Algo que me encanta es la elegancia con la que andaba la gente. ¿Verdad? Todos con traje entero. Maravilla. Y en estos, para nosotras, autobuses, pero ya vimos que son cazadoras, que le daban un toque especial, sin molotes, sin faltas de respeto, sin nada normal. Uno hasta que desea como viajar en el tiempo y poder darle vida a esas fotografías y poder curiosar un poquito, vivir esa Costa Rica. Pero que he dicho que existen, que he dicho que existen estas fotografías y que don Fausto las tiene ahí bien documentaditas, bien posicionadas para precisamente hacer un viaje al pasado y recordar cómo eran estas cazadoras de madera. Ahora, probablemente ahorita nosotros vemos los buses como autobuses comunes y silvestres, ¿verdad? Pero probablemente en 100 años la gente los vaya a ver como nosotros estamos viendo ahorita las cazadoras. Al rato. Así que usted debería irse haciendo ahí, si le gusta coleccionar, pues entonces una recopilación de las fotografías de los buses. Pues sí. Bueno, hacemos una pausa, si les parece, porque todavía nos queda una que otra historia por ahí. Muy bonita, muy interesante. Así es que ya casi volvemos con más. En minutos, al regresar del corte, la receta para matar lombrises del estómago, según el galán. Ya volvemos. Y mañana jueves, como todos los jueves, tendremos mitos ticos. Pero ¿de qué será el mito tico que resolveremos el día de mañana? Bueno, dice el galán, dice el galán, que para eliminar los parásitos del estómago, si ustedes toman aceite de castor, ya, el problema se soluciona por completo. ¿Será cierto? Bueno, vamos a ver un adelanto de mitos ticos. ¡Gracias! 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 El día que te fuiste de mi lado, el mundo para mí se... El cielo con la tierra se juntaron. Ay, no, qué cariño. ¡Mita! Ay, mita, disculpe que la interrumpa. ¿Qué le pasó? Mita, usted no me da permiso para irme para la casa. ¿Pero qué tiene? Uy, tática, yo tengo unos retos, hijos, que se me vienen desde aquí, se me vienen para casa. También llegan aquí, mita. Uy, qué feo, sí, está bien. ¿Pero mañana viene? Ay, sí, sí, mita, yo mañana le hago todo el día, sí. Si sigue así, yo mañana le doy algo, ¿está bien? Ah, no, no, mita, yo vine a buscar a mi amor. ¿Está bien? Sí. Uy, tática, yo me la bendiga, mita. Gracias, mita, gracias. Pito, venga. ¡Pito! ¡Pito! ¿Ah? ¡Pito, venga! Sí. Allá voy. Ay, pito, ya qué joya que vengo, pito. ¿Siguió joya la panza? Uy, no, cuánto la panza, pito, son unos retorcijones. Qué raro que no le haya hecho nada a la leche de cabra que le di. Ay, pero vea, es que es así como, pasadas, así. Ay, pito, ay, pito, ve que son unos retorcijones todos de aquí para allá, pito. Vea, yo sé que esos son bichos. Usted tiene bichos en esa panza. Para el remedio que le voy a dar, qué bueno, aceite cantor. Vea, eso usted se lo toma y va al excusado y bota los bichos, porque son bichos, va a ver. Le voy a dar, mamá tiene aquí, ahora verá. Ay, pito, por lo rápido que usted ya no aguanto. Mamá tiene aquí, mamá siempre toma, ahí va. Ahora verá, yo primero. Tómeselo, mi amor. Primero yo va a ver, yo primero que le haga ahora, tómeselo. Ay, pito, eso sabía diablos, pito, ¿qué es eso tan feo? ¿No se ve muy agradable tomarse este remedio que da el ganado? Yo no lo he probado, yo no lo he probado, pero mira, es que tampoco me dan como muchas ganas de probarlo. No, pero mañana sabremos si funciona o no, que al final de cuentas eso es lo importante. Y si sabe feo, uno respira por un día. Pero mejor hasta después de que escuchemos al verdadero experto. Mejor. No tenemos nada en contra de usted, Galancito, pero como usted a veces falla, mejor le preguntamos al experto. Mejor. Bueno, pero mañana no solamente tendremos mitos ticos, sino también muchas historias y secciones que a usted le encantan de cada jueves, así es que aquí le damos un adelanto. Este jueves en Informe 11, no se pierda el quejese. Y en los mitos ticos. Muchas personas dicen que el remedio eficaz para eliminar los parásitos en el estómago es tomar aceite castor. ¿Ustedes creen que esto podría funcionar? Jueves 9 de la noche, Informe 11. Bueno, mañana no se lo pueden perder. Los esperamos puntuales a partir de las 9 en punto, si Dios lo permite. Y así finalizamos nuestro programa esta noche. Muchas gracias por habernos acompañado. Que descansen, que Dios los bendiga y hasta mañana. ¡Gracias!